Voy a llamar a Curry, que esté seguro que se le ha olvidado ¡Hey, Rampo! ¿Qué pasa? ¡Hey, Curry! Oye, ¿te acuerdas que hoy era cuando grabamos el videoclip, no? Sí, 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 es verdad, es verdad Y vente escuchando la canción, ¿vale? Y así hacemos bien las voces Oye, tranquilo, estoy ahí en cinco minutos, ¿eh? Cinco minutitos ¡Hasta ahora! Inaventurados los que aman Y yo me siento tan amado, Señor Bienaventurados los que lloran Con tus lágrimas enormes ríos que conducen hasta Dios Bienaventurados los que buscan la paz Y tu patrán con la pata, mi pobre corazón Bienaventurados los sufridos Con tu consuelo, metes fuerte, me acompañas el día de hoy Solo quiero rendir, que te quiero y ya está Solo te quiero rendir, que te quiero Solo quiero rendir, gracias por perdonarte Y quererme, gracias por perdonarte Y me acerco cada vez más Y me acerco cada vez más a Dios Bienaventurados los que se entregan a los demás Y con tu entrega mi amor aumenta cada día más Bienaventurados los que aman Y yo me siento tan amado por ti Oh Señor Solo quiero rendir, que te quiero y ya está Solo te quiero rendir, que te quiero Solo quiero rendir, gracias por perdonarte Y quererme, y amarme, tal como soy Tal como soy Solo quiero rendir, que te quiero rendir, que te quiero rendir Que te quiero rendir, que te quiero rendir, que te quiero Solo quiero rendir, gracias por perdonarte Y quererme, y amarme, tal como soy Tal como soy, tal como soy Tal como soy Tal como soy Tengo cinco minutos, ya Pero la canción dura cuatro Ahora, vámonos Recordad que la voz del desierto también está en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y sobre todo en nuestra página web La voz del desierto La voz del desierto punto es La voz del desierto punto es Puends comenta, en Twitter, en Instagram